Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Censo. ¿Vale? Si nos lo habéis pedido, pues hablamos. En circulación 70 millones de tokens. Suministro máximo 715. Total capitalización diluida 52 millones. Capitalización en mercado 5. Coño. Muy pocos tokens en mercado. ¿Vale? Este gráfico no tiene buena pinta. Pero nos vamos al contrato. Y aquí, pues que aparecen, claro, 500, o sea, 5.915 millones de tokens, de los cuales 5.205 millones están eliminados. Con lo cual quedan, pues en teoría lo que pone aquí, 700, no, 710.000, 710 millones de tokens. Esto está nulo, con lo cual se supone que están quemados y el resto está disponible. ¿Vale? Pero bueno, estos están quemados. Quedan más o menos 700 millones de tokens. ¿Vale? Pero aún así, de los 700 millones de tokens, solo están en circulación 70. Y aquí hay unos cuantos, 200, 100, o sea, que hay bastantes. Y de circulación hay bastante poco. Se supone que estos que están aquí, 200, 186, todos estos están como en direcciones. Entonces, vamos a ver que aquí realmente, fijaos, o sea, realmente está todo como muy, o sea, en Mexte hay nada, 500, 2 millones en Gate, 2, como 5 millones en, sí, entre Mexte, Gate y KuCoin está casi todo. Pero vamos, pero hay como 15 millones de tokens, no hay más. O sea, que realmente casi todo está fuera de los exchange. Entonces, ¿qué nos gusta? Pues que hay muy poco en circulación, muy poco en los exchange, con lo cual con poca cantidad que se compre, se subirá rápidamente. ¿Vale? Esto tiene tan poca liquidez que con cualquier cosa se va a subir rápidamente. ¿Qué no nos gusta? Que en el momento en que entren en lo que no está en circulación, pues el precio puede caer bastante. ¿Vale? Aquí este es el Twitter, Sensotoken, Token on Sensorium Ecosystem, Sensorium Galaxy Metaverse, ninteado de NFTs, play to earn, mecanismos, dados de votación, web 3. ¿Vale? Estamos todos en el web 3. Este es el Telegram. Vamos a ver cuánta gente hay en el Telegram. ¿Qué sale? Esta es la web. GetTouch, un genio. Aquí están los tokens. Aquí están los NFTs. Bueno, no está mal. La verdad es que los web son la pena. Sensorium Galaxy Metaverse, experiencias fuera de este mundo. Starships, please, please. Hola, Metaverse. A ver, la verdad es que la pena se le ocurre a mogollón. Elige tu experiencia gráfica y la recomendada. Fijaos, las gafas HTC, la GPU de NVIDIA, CPU de AMD Raiden, memoria 16, está en acenamiento 4, sistema operativo en Windows 10. Sistema inversivo. ¿Vale? Te conectas con el... Este se supone que es tu monedero. ¿Vale? La Store, superpuntas frecuentes, state al día. Bueno, Sensorium. La verdad es que todas estas nos parecen la caña. O sea, como proyectos nos parecen la caña. Y vemos el gráfico. Este es el gráfico en Mexte. Como veis, cotiza en Mexte, en Kucoin, en Gate.io. Son las principales. Pero en total habrá como mucho 20 millones de tokens allí. Como mucho 15 millones de tokens a 0.072. Con poco dinero lo subes. Fijaos los volúmenes diarios. O sea, que son relativamente bajos. ¿Vale? Pero bueno, están ahí. O sea, que está perfecto. ¿Vale? Vamos aquí. Quitamos el volumen. Añadimos el RSI. Y bueno, está por debajo de 50. O sea, está en un... Digamos, está... En una zona, pues, extremadamente baja. O sea, pegó el petardazo, como todos, en 2021. En este caso el máximo lo tuvo en noviembre de 2021. Cayó. Y ahora tiene suelo durmiente horrendo. Este suelo durmiente horrendo, que es el que... Bueno, llevamos dos años de suelo durmiente horrendo. Estos son los máximos. ¿Vale? Aquí están los máximos. No podemos complicar mucho la vida. Entre 0.21 y 0.25. Y aquí está el soporte. ¿Vale? El soporte está claro. ¿Cuál es? Los 0.05. Entonces, y esta es... A ver, ¿qué podemos hacer? Pues, de momento, nada. Y comprar si supera el 0.09. ¿Vale? ¿Nos iríamos a dónde? Pues, nos iríamos... Por capitalización, fijaos que llegó a estar en 14. Y ha estado de mínimo en 4. Pero, no, vamos a todo. ¿Vale? Llegó a estar en 30 y... En 40. O sea, por 8, lo que está ahora. Y ahora está en 4. Que este es el soporte. Con lo cual, está el soporte de capitalización. Y, básicamente, el soporte de precio. Soporte de capitalización y soporte de precio. Entonces, aquí puedes comprar algo. Pero, en realidad, lo suyo es comprar a medida que vaya subiendo. ¿Vale? Subiendo del 0.09, 0.012, 0.21, 0.25. Y este es el objetivo máximo que le damos. ¿Vale? Pero, como mucho. O sea, y aquí muy poquito. Porque lo volvemos a decir. Lo mismo. O sea, un por 10 implica que esto se va a 520 millones. Y aquí a 50. Entonces, lo que nos gusta es que haya muy poca cantidad. O sea, o no hacemos nada. O si quieres hacer algo, simplemente cuando arranque hacia arriba. ¿Vale? Que supere este máximo o que supere este otro. Y ya está. Porque, realmente, estas son las típicas criptos que no nos gustan. Que, en realidad, hay una cantidad brutal. ¿Vale? Que se ha 595 millones. Es decir, 5.915 millones. Que, luego, se quedan en 715 millones. Pero, en realidad, el mercado hay 70. O sea, es que es que es ridículo. Bueno, entonces, en cualquier buy-bend de los que tienen los tokens. Te pueden mandar el precio al infierno. Toman beneficio, se piran y a correr. Y ya está. Y con esto hacen otro proyecto. Entonces, nada. Censo no nos acaba de convencer. Solo tomaríamos posiciones si esto arranca. Y si no, pues nada. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!